5.5, enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 y estamos vía satélite a través de la internet. Este es el más poderoso emporio radial conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. La opción. Con usted el poeta William Capellán, profesor, también Johnny Vásquez, periodista, Yodelquí Guerrero y Patricia Pérez Díaz, una servidora. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por esta gentileza, por esta amabilidad de recibirnos en su espacio. Y la verdad que es de mucho de agradecer, sobre todo cuando se sale fuera del país, fuera de las fronteras, encontrar este cariño. Para mí es lo mejor. De entrada, adelante, Johnny Vásquez. Quería preguntarle, la pandemia nos ha hecho ir a la educación virtual. Hay quienes sostienen que independientemente de que el mundo alguna vez se va a recuperar, alguna vez, no sabemos cuándo. Pero hay gente que entiende que este piloto que hemos vivido fruto de una necesidad por este problema pudiera adaptarse ya para quedarse como sistema educativo en gran parte del mundo. ¿Qué usted piensa? Sí, yo creo que desde el punto de vista educativo, la formación virtual, telepresencial, tendrá, valga la redundancia, más presencia en la realidad del mundo educativo. Yo creo que se compartirá o existirán la modalidad presencial, virtual y telepresencial. Pero además porque, fíjese usted, y sobre todo si nos enfocamos en nuestra América Latina, las capitales, el transporte es lo que es. Entonces, si yo asumo una modalidad de estudios, una maestría, bajo esta modalidad virtual o telepresencial, que resulta que es ahora que me lleva a la universidad y es ahora que le tengo que dedicar para volver a casa, tranquilamente, llego a casa, si hay familia, se cena con los niños y me pongo a estudiar. Exacto. Por esas cosas tan sencillas. Exacto, sí. Y yo les tengo que decir que gozo el transporte aquí, el problema del tráfico. No, es una cosa complicada. Y aquí en Panamá, en Bogotá, etcétera, etcétera. Casi igual. Y ahora bien, la tecnología, el aporte que está haciendo para desarrollar esta metodología de estudio, formidable. Por lo tanto, ha venido, yo creo, a tener, tendrá más presencia, se compartirá más. Eso no quiere decir que desaparecerá la modalidad presencial, nunca, por favor. Y a partir de allí, pues, ya dependerá de cada institución, de la gestión, de cómo, digamos, esté al tanto de todas las innovaciones que la tecnología aporte a esta modalidad, aprovecharlas y llevarlas en favor, aplicarlas en favor del protagonista. ¿Quién es el protagonista para nosotros? El alumno. El alumno. Estaríamos hablando, entonces, de la posibilidad, señor Don Freddy Araujo Reyes. Estaríamos hablando de la posibilidad de un sistema híbrido, en que nosotros tenemos una educación a distancia, pero con la posibilidad de una semi-presencialidad. Y me explico, aquí hay muchas instituciones que ofrecen, antes se ofrecía la educación a distancia por la radio, luego pasó a ser híbrida radio-televisión hace 30 o 40 años de eso, porque esta modalidad se ha convertido en electrónica ahora, pero antes era muy radial. Y había una semi-presencialidad, y la explico de esta manera. Mira, usted se pasaba el mes estudiando a distancia, y luego un sábado al mes se reunía con el monitor, con el orientador, para evaluar, para ver en qué etapa se iba del aprendizaje. ¿Esa posibilidad existe dentro de la oferta académica suya? Bueno, mire, todo esto, pues, básicamente empezó con el término distancia, ¿no? Y es lo que usted dice, pero, claro, todo esto ha ido desarrollándose, ha ido a mejora, ha ido mejorando, evolucionando. Entonces, ahora, pues, tenemos el internet. Sí. Entonces, ese vínculo, esa relación, alumno-profesor, pues, lo hacemos por internet. En la pantallita. La videoconferencia, las acciones síncronas. Entonces, el secreto está en matizar o darle la dosis suficiente de videoconferencia. Porque si no, ya me voy a hacerlo presencial, porque es un tiempo que usted tiene que dedicarle. Sí, claro. Pero bien, eso ya depende de cada institución. Por lo tanto, podemos decir que en el transcurso de los años ha ido hacia mejor la modalidad de estudio virtual y telepresencial. De la experiencia que usted dice, pues, mire, ahora, el internet ha sido fundamental y nos ha dado el cambio rotundo y a favor. Algo que me preocupa, independientemente de esa modalidad y de la tecnología, estoy mirando una gran deficiencia desde el punto de vista del uso del idioma. Eso me preocupa sobremanera. Incluso profesionales, cuando usted lo ve virtual ahora, se da cuenta. Muchos se lo quieren achacar, como decimos en un buen dominicano, al teclado o a la rapidez del uso de los dedos. Ya no hay que ser mecanógrafo para escribir en una computadora. Antes, tú te acuerdas que había que ser mecanógrafo, incluso taquigrafía, pero no sé toda la rapidez. Pero, ¿a usted, como educador, no le preocupa eso, que hay como una especie de vuelta atrás? Antes nos preocupábamos por escribir bien, por pronunciar bien, por interpretar. ¿Qué usted sugiere en esa parte? Pues, importantísima esta apreciación. Y una vez lo comentaba con un profesor. Pues, nosotros nos preocupamos que no se abuse ni de uno ni de otro. Para no perder, digamos, esos aspectos fundamentales en el mundo de la educación. Nosotros lo contemplamos. Porque si no, claro, ya no tiene... No está bien, simple y llanamente. Pero muy bien su observación. Nosotros vamos midiendo todo. Me encantaría saber, y sé que los amigos rayos televidentes también, qué es el grupo educativo CEF Udima. ¿Desde cuándo está en República Dominicana? ¿Cuál es el objetivo? Y todo lo que usted pueda informar para que la gente sepa si tiene la posibilidad, incluso, de poder formar parte de su institución. Muy bien. Claro que sí. Nuestras puertas están abiertas para el joven profesional dominicano y todo aquel que quiera, digamos, tener esa vivencia formativa con nosotros. Mire, nosotros, como usted bien lo ha dicho, somos el grupo educativo CEF Udima, que ha ido abriéndose un camino, un espacio, tanto en España como a nivel internacional. El grupo educativo lo conforma en el Centro de Estudios Financieros de España, con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia. En el 2006 nace nuestra universidad, la Universidad de la Distancia de Madrid, bajo el paraguas de ese nuevo modelo universitario europeo, que es el Espacio Europeo de Educación Superior, que quien estudie en Udima, por ejemplo, ese título le vale en cualquier país de la Unión Europea, en Alemania, España, Italia, etcétera, etcétera. Que es lo que aquí hemos venido a ofrecer a través de nuestra universidad para ese profesional dominicano que quiera o haga una maestría con nosotros, que lo tenga por seguro, que ese título le valdrá bajo esa óptica. Y aquí también ya validados por el mes. Mire usted, aquí llegamos más o menos un 2000, yo diría entre 2004 o 2005, ¿vale? Bueno, pues la labor de lo de Relaciones Internacionales es eso, ¿no? Bueno, fíjese, aquí me explayo un poquito. En primer lugar, ser un poco aventurero, en el buen sentido del término. Es decir, no escatimar, coger el avión, su mochila, su desplegable, o pendón, como ustedes lo llamen, sus catálogos, y abrir camino. Y quiero resaltar aquí también que la labor internacional tiene que tener el apoyo de su dirección. En este caso yo quiero destacar, porque también es una persona que ha dejado huella, don Arturo de la Serra de García, más joven que yo. Y entonces, pues, hemos hecho ahí una dupla, un duyo, un duyo yo creo que bastante importante, él es mi jefe, él es el, ahora ya, pues, el dueño de nuestro grupo educativo, bueno, su familia, y siempre hemos salido así, ¿de acuerdo? Hasta que digo, ya Arturo, mira, que me voy a la República Dominicana, que hay una feria y tal, además hay un contacto de un muchacho, nos ha hablado de unas becas, de las becas internacionales y tal. Y es así como vemos, y empezamos, pues, a ver, hasta que, el siguiente objetivo fue ya conseguir una entrevista con, digamos, en aquel entonces no era ministerio, era secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y que estaba en el malecón, doña Eligia Malamé. No sé qué vio esta señora, hora y media ahí, preguntándome y tal, y yo encantado, hasta cuando ya empezaba un momento, ¿qué más le digo? Pero bueno, una gran satisfacción, salimos muy contentos, y a partir de ahí generamos la relación. Yo lo vi bien, ¿por qué? Porque, oye, pues, quiere indagar si una institución, por más que venga de Europa, sirve o no sirve para formar a mis profesionales. Bien, pasamos esa criba, y en aquel entonces, pues, era la formación presencial. Todos los muchachos salen a Madrid, nuestra sede, o Barcelona, o Valencia, que son sedes propias que tenemos. Y después ya, en el 2006, 2008, empieza Udima, y se empezó a compartir formación presencial, que iba para allá y virtual. En el 2020 se anuló el sistema, se hizo un paréntesis, por lo que todavía sabemos, y ahora se ha aperturado. Entonces, ¿qué resulta? Y bueno, pues, a raíz de toda esa trayectoria, cada año que hemos venido, pues, nos entrevistábamos con organismos públicos, empresas del sector privado, en fin, a generar cosas. Y, ojo, sientanse orgullosos que vuestro país tiene encanto, que su país se enamora. Pues, ya estamos aquí. Noviembre del 2019, tuvimos la grata noticia, de parte del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, que nos aprobaron nuestra IES, Instituto Especializado de Educación Superior. CEF Santo Domingo, tercera planta del edificio Nuevo Centro, Avenida López de Vega, 29, que desde ya es su casa. Tengo la satisfacción de contar con Yudelki Guerrero. Ella es una antigua alumna nuestra. Así que, en primer lugar, mi agradecimiento por brindarnos este espacio. Y, en segundo lugar, ¿qué más pide uno cuando empiezas a caminar, sea en España o fuera del país, y te encuentras con los antiguos alumnos? Y mucho más si ahora me está entrevistando. Eso es algo bello, bello. Exactamente. Una gran satisfacción. Para nosotros es un honor tenerlo acá. ¿Cuáles másteres está ofreciendo el Centro, el Grupo Educativo, CEF Udima, al estudiantado dominicano? Y hablábamos ahorita, usted dijo que ese título también es válido dentro de la Unión Europea. Pero, también, ¿cuáles relaciones tiene el Grupo Educativo CEF Udima con otras universidades dominicanas? Bien. Relaciones, la verdad, de manera general, les puedo decir, muchísimas. Por ejemplo, hoy, aparte de ir a firmar con... Tenemos la firma de nuestro acuerdo con el ministerio. Ayer el lunes hemos estado con Apordón, Autoridad Portuaria. Estamos con contrataciones públicas, con un profesor muy entendido en la materia y que estamos dando un curso muy importante. Con universidades, pues, nos conocemos con más de una, pero empezamos, por ejemplo, con Indesit, con la Escuela Diplomática, con la Escuela Nacional Ministerio Público. Ahí hemos generado un acuerdo. Vamos a preparar a 70 profesionales en el Máster de Análisis e Investigación Criminal con opción al doctorado. Ese es un proyecto muy interesante porque están los fiscales por parte de la escuela. Están la Policía Nacional y, si lo digo bien, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así mismo es. Muy bien lo dijo. Me alegro, me alegro. Entonces, fíjense ustedes, estamos, vamos, y por nuestra parte es eso. ¿Por qué? Mire, si bien es cierto que venimos de Europa, pero ya los tiempos cambian. Nosotros estamos aquí para venir a sumar. No porque venga de Europa, de Estados Unidos, usted tenga esa prepotencia. No, señores. Humildemente llevamos años haciendo las cosas, creemos que los hacemos bien, tampoco queremos invadir cuando hacemos una relación con uno. O sea, mira, ¿por qué no generamos este programa? ¿Por qué no lo compartimos? Y ya está. Entonces, tú das el condimento nacional, yo doy lo que doy, al ser internacional, pues ese alumno está ahí. Y si quiere, pues puede viajar también. Bien, organizamos una semanita, en fin, para que ese muchacho tenga esa experiencia internacional. Entonces, pues es así, nuestro grupo educativo, por Madrid, por España, Barcelona y Valencia, y ahora pues ya estamos aquí. Y entonces, pero fíjense ustedes, cómo es la vida. Noviembre del 19 y marzo del 20 viene la pandemia. A lo mejor otro empresario diría, oye, mira, lo siento mucho, yo me voy. Nada, señor. Y aquí es el papel de las direcciones empresariales. Arturo de la Cera de García, Arancha Hermana y Don Roque de la Cera, el padre, dueño y fundador de todo. Y en algún momento yo creo que esta, este modelo de negocio saldrá y se estudiará en las escuelas de negocio. ¿Sabe? Entonces, dijeron, no, no, nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos y habíamos ya adquirido todo el local que tenemos ahora, que ya se pasó muy bonito. Entonces, pues hemos empezado así. Como en España, la pandemia, pues nos golpeó a todos. Sí, claro. Y ya en el sector de educación, nosotros, gracias a Dios, como ya veníamos desarrollando las dos actividades, esos cuantos alumnos, esos miles de alumnos que teníamos, unos cuantos miles que hacían formación presencial, los llevamos a la telepresencialidad. Entonces, toda esa experiencia también la hemos traído aquí. Y fíjense de ello, nosotros hemos formado a más de 300 profesores universitarios dominicanos de diferentes 25 universidades, por ejemplo, y a otros profesores más, y seguimos en esa tarea. Entonces, yo creo que llega un momento en que una organización, pues, tiene capacidad de brindar su know-how, sus conocimientos, su servicio. Y nosotros, con la humildad del caso, estamos en ello, pero también implantados aquí. Ya, hay un elemento que todo esto, yo lo escucho atentamente, usted se comunica muy bien. Así teníamos el entrevistado anterior, la comunicación es clave, y el lenguaje, como decía Johnny Vázquez, es vital. Pero hay algo que a mí me, no me preocupa, sino que me interesa para las personas que nos están escuchando, y es la plantilla de profesores con la que ustedes cuentan. ¿Qué tal es el nivel académico de esos profesores? ¿Y qué tal es la garantía de calidad del servicio que se ofrece? Y le voy a hacer un paquete de preguntas, Bargutero. Y luego las ofertas, las ofertas de becas que tiene usted también para los estudiantes dominicanos. Sí, muy bien. Entonces, podemos ir por parte, ¿verdad? Sí. Mire, don Roque Lacera, dueño y fundador, decía, si te metes a la formación, oye, pues, en aquel entonces, ¿no? Cuando empezamos. Por lo menos unas instalaciones mínimas, necesarias, cómodas, que el alumno esté bien. Dos, su libro. Él llega a crear de menos a más su editorial. Ahora tenemos una editorial propia y que es una ventaja competitiva para nosotros. Y él empezó con unas carpetas anillables y tal, allí poco a poco, ahora un editorial que, digamos, se ha ganado un prestigio, esos contenidos lo producen nuestros docentes, esos contenidos están colgados en la plataforma y, además, están colgados, perdón, y el alumno lo tiene también en físico. En la virtualidad es fundamental porque llevar una maestría solamente de la pantalla cansa. Entonces, usted lo podrá ver y leer cuando quiera en la pantalla y cuando quiera en libre. En físico. Y la tercera patita, decía, el profesor. Sí, quiero un profesor que domine su asignatura y, sobre todo, que tenga método. Porque lo que yo quiero es que ese alumno, los minutos que no dedica en las cuatro paredes, llamada aula, entienda y salga contento. Y además, en un marco de brindar una formación eminentemente práctica que sirva para el empleo. Porque tú formas para qué? Al menos la mayoría de alumnos que tienes tú, es para que vuelquen esos conocimientos en el campo laboral. A partir de ahí, él esté contento, él sea considerado, tenga mejora económica y perspectiva de futuro. La invitación que hace el señor Freddy Araujo, director del grupo, bueno, director de Relaciones Internacionales del grupo TEF Udima. Invitación en sentido general al público que le escucha en este momento. Muy bien. Y fíjese que me he desviado de una pregunta que me ha dicho Yudelki, permítame, por favor, entonces, dos cositas. Uno, estamos ahora con el tema de las becas internacionales. Grandioso proyecto en el ámbito educativo a nivel nacional de vuestro Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, liderado por don Franklin Germín García, que más tarde tenemos que ir a la firma. Entonces, hay nueve programas que no se han elegido. Empiezo con los que seguro van a tener bastante aceptación. No porque los otros no valgan, sino porque es ahí donde está el grueso del colectivo. Máster en Dirección de Empresas, el típico y característico MBA. El máster de los másteres. En BA. Exactamente. El máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Gestión de las Personas. El máster en Marketing Digital y Redes Sociales, innovador, moderno y muy solicitado, porque al fin y al cabo todos caemos en él. En mayor o en menor medida, en ese contexto todos caemos. En tercer lugar, ya para el mundo de la ingeniería y de los arquitectos, Energía Renovables y Eficiencia Energética. No se imagina cómo nos solicitan esto. Bueno, ya estaba hablando con los organismos competentes, colegios profesionales y tal. Tenemos el máster en Análisis e Investigación Criminal. Fíjese usted, además del proyecto que hemos firmado y que les hemos comentado, considerando la necesidad del parte del mundo policial y tal, pues nos han ofertado, se va a ofertar también este programa. El máster en Defensa, Seguridad y Estrategia para el mundo militar, abogados, etcétera. El máster en Gestión Sanitaria, Médicos, Enfermeros, Administrativos de los hospitales, muy buen programa. Tenemos el máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos para aquellos que quieren gestionar, dirigir o van a dirigir un colegio, un centro educativo, etcétera. Y esos serían los programas que en esta oportunidad nos han elegido. Así que ya hemos hecho una labor, seguimos haciendo la labor. Ahora por eso les he molestado aquí. Pensábamos ya la convocatoria debe estar saliendo este lunes 17, si no me equivoco. Y fíjense una cosa importante, para que vean cómo todo va avanzando en el mundo. Antes yo me acuerdo pues que era todo manual. Pobres secretarias estaban ahí con unos muros de expedientes y tal. Ahora ya todo... Era un taquígrafo, ¿te acuerdas? Para escribir rápido. Eso mismo. Pues ahora todo se ha informatizado. Por lo tanto, una vez que salgan las becas internacionales de MSIC, por favor, no demorar tiempo porque solamente suelen dudar 15 días y todo se hará desde la web del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bueno, pues muy agradecida de su participación aquí. Estamos honrados con su presencia y sobre todo su excelente ponencia sobre las ofertas que ofrece el grupo educativo CEF Udima. Hemos conversado con el doctor Freddy Araujo del Centro de Estudios Financieros y la Universidad Udima de España que compone o más bien forma parte del grupo educativo CEF Udima. Nos quedamos aquí mismo porque ya no hay más pausa. Vamos a tomar unas cuantas llamaditas. Les recordamos que pueden llamar al 809-688-0715, también al 809-682-8142 y 809-682-8016. Don Freddy, si querés, se puede quedar con nosotros y agradecidísimos. Sí, sí. Ojalá hay alguien llame. Sí, para alguien llame. Claro que existe. Hay muchos jóvenes. Aquí nos quedamos. Hay muchas para conseguir nada. Nos quedamos en la trinchera. Vamos a ver. Buenos días. Hello, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias. Enero de 14. No llamo para referirme al ejercicio que estaba haciendo el señor, sino para contestarle a Charlie Mariotti sobre el PLD. Nosotros creíamos en ello, pero ya aplicaron, fue para nosotros, lo pobre, la ley del embudo. Está bien. ¿Qué pasó? Gracias, negro del 14. Buenos días. Saludos. Buen día. Adelante. No nos ha ido muy lejos. No nos ha ido muy lejos. Buenos días.